Somos un nuevo pueblo gestando un mundo distinto Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos Llevamos este tesoro en vasijas de barro Es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos Y proclamamos un nuevo día Porque la muerte ha sido vencida Y anunciamos esta buena noticia Que hemos sido salvados por el Dios de la vida En el medio de la noche Comenzamos esta celebración en el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de nuestro Padre Celestial Y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes Con tu Espíritu En este viernes vamos a preparar nuestro corazón Para celebrar dignamente esta Eucaristía Para recibir en nosotros la presencia de Dios Lo hacemos reconociéndonos pecadores Humillándonos ante Dios E invocando su misericordia Defensor de los pobres Señor, ten piedad Refugio de los débiles Cristo, ten piedad Esperanza de los pecadores Señor, ten piedad Y Dios Todopoderoso Tenga misericordia de todos nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Despierta Padre Santo La voluntad de tus fieles Para que buscando con fervor Los frutos de la gracia divina Recibamos con mayor abundancia La ayuda de tu bondad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Daniel Yo miraba a mis visiones nocturnas Y vi los cuatro vientos del cielo Que agitaban el gran mar Y cuatro animales enormes Diferentes entre sí Emergieron del mar El primero era como un león Y tenía alas de águila Yo estuve mirando Hasta que fueron arrancadas sus alas Él fue levantado de la tierra Y puesto de pie sobre dos patas Como un hombre Y le fue dado un corazón de hombre Luego vi otro animal El segundo Semejante a un oso Él estaba medio erguido Y tenía tres costillas en su boca Entre sus dientes Y le hablaban así Levántate Devora carne en abundancia Después de esto Yo estaba mirando Y vi otro animal Como un leopardo Tenía cuatro alas de pájaro Sobre el dorso Y también cuatro cabezas Y le fue dado el dominio Después de esto Yo estaba mirando En las visiones nocturnas Y vi un cuarto animal Terrible Espantoso Y extremadamente fuerte Tenía enormes dientes de hierro Comía Trituraba Y el resto lo pisoteaba Con las patas Era diferente De todos los animales Que lo habían precedido Y tenía diez cuernos Yo observaba los cuernos Y vi otro cuerno Pequeño Que se elevaba entre ellos Tres de los cuernos anteriores Fueron arrancados Delante de él Y sobre este cuerno Había un ojo Como de hombre Y una boca Que hablaba con insolencias Yo estuve mirando Hasta que fueron colocados Unos tronos Y un anciano se sentó Su vestidura Era blanca Como la nieve Y los cabellos De su cabeza Como la lana pura Su trono Llamas de fuego Con ruedas de fuego ardiente Un río de fuego Brotaba Y corría Delante de él Miles de millares Lo servían Y centenares de miles Estaban de pie En su presencia El tribunal Se sentó Y fueron abiertos Unos libros Yo miraba A causa De las insolencias Que decía el cuerno Estuve mirando Hasta que el animal Fue muerto Y su cuerpo destrozado Y entregado Al ardor del fuego También a los otros animales Les fue retirado El dominio Pero se les permitió Seguir viviendo Por un momento Y un tiempo Yo estaba mirando Las visiones nocturnas Y vi que venías Sobre la nube del cielo Como un hijo del hombre Él avanzó Hacia el anciano Y lo hicieron Acercar hasta él Y le fue dado El dominio La gloria Y el reino Y lo sirvieron Todos los pueblos Naciones y lenguas Su dominio Era un dominio eterno Que no pasará Y su reino No será destruido Palabra de Dios Te alabamos Señor Alábenlo Y glorifíquenlo Eternamente Alábenlo Y glorifíquenlo Eternamente Montañas Y colinas Bendigan al Señor Alábenlo Y glorifíquenlo Eternamente Todo lo que brota Sobre la tierra Bendiga al Señor Alábenlo Y glorifíquenlo Eternamente Manantiales Bendigan al Señor Alábenlo Y glorifíquenlo Eternamente Mares Y ríos Bendigan al Señor Alábenlo Y glorifíquenlo Eternamente Cetáceos Y todo lo que se mueve En las aguas Bendigan al Señor Alábenlo Y glorifíquenlo Eternamente Todas las aves Del cielo Bendigan al Señor Alábenlo Y glorifíquenlo Eternamente Todas las fieras Y animales Bendigan al Señor Alábenlo Y glorifíquenlo Eternamente Ale, ale Aleluya Ale, ale Aleluya Ale, ale, aleluya Ale, aleluya Ale, 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 ale, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús, hablando a sus discípulos acerca de su venida, les hizo esta comparación. Miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol. Cuando comienza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Amén. Como domingo vamos a estar comenzando el Adviento y con el comienzo del Adviento vamos a estar comenzando un nuevo año litúrgico. Esto quiere decir que estos días son los últimos de este año litúrgico que vivimos, que transitamos. Por eso, todo este tiempo, la Palabra nos estuvo ofreciendo estos relatos de Jesús en los que habla sobre su venida, sobre su venida gloriosa al fin de los tiempos, su venida en gloria, en poder y en majestad. Hoy Jesús nos hace esta comparación en la que nos enseña a estar atento a las señales de los tiempos. Dice Jesús, así como ven la higuera o cualquier otro árbol y saben que cuando echa brotes se está acercando el verano. Bueno, sepan que cuando vean que suceden estas cosas, las cosas que Jesús nos estuvo diciendo en este Evangelio hasta estos versículos que escuchamos hoy, sepan que cuando sucede todo esto quiere decir que el Reino de Dios está cerca. Cuando Jesús dice sepan, nos está diciendo que es una realidad que está aconteciendo. Más allá de que nos demos cuenta o no, es una realidad que acontece, la venida del Reino de Dios. Entonces Jesús nos quiere abrir los ojos a esa realidad que está aconteciendo, que es su venida. Hoy sobre todo resuenan en nosotros estas palabras, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Terminando un año litúrgico, estamos invitados a tomar conciencia, a abrir los ojos y darnos cuenta que ciertas cosas pasan, pero hay algo que permanece, que es Jesús, es su palabra. Él es la realidad definitiva y eso tiene consecuencias muy concretas para nuestras vidas. Todos queremos tener vidas que permanezcan, hacer cosas que permanezcan, que nuestros vínculos permanezcan. ¿Cómo hacer? Tenemos que estar permaneciendo en Jesús. Si nuestros vínculos, si las cosas que hacemos, si nuestras vidas están en presencia de Jesús, en su amor, permaneciendo en comunión con Él, todo eso quedará para la vida eterna. Y es el mensaje de este día, de este Evangelio, que nos quiere invitar a que podamos vivir con la mirada, con la perspectiva en el cielo, en Jesús y poner toda nuestra vida allí, para que dé frutos para la vida eterna. Que así sea. Traemos al altar junto con el pan y el vino las intenciones que nos hicieron llegar en nuestra red de oraciones ingresando a www.icm.tv.uy y por las que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube y redes sociales. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pán y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pán y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones sagrados que mandaste ofrecer a tu nombre y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos para que ellos nos hagan dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantados el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de Santa María la Virgen, fuera nuestro Salvador y nuestro Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz. Y así adquirió para ti, Padre, un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo es el Señor, osana en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Del misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora recemos con confianza la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. Corredor de Dios Corredor de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesús, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la mesa del Señor No soy digno que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Creo Jesús mío que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permitas Señor que jamás me separe de ti Amén Veniste al mundo a traernos la vida Vida abundante que el Padre nos da Nos encontraste sin paz Y muy solos Por eso tú te quedaste en el pan Tu Eucaristía es misterio de entrega Pan amasado en dolor y amistad Es alimento que nos hace hermanos Solo en tu amor nos podremos amar Nos prometiste quedarte por siempre Si faltas tú A quien vamos a ir Quédate aquí Cenaremos contigo Danos tu paz Danos hambre de ti Quédate aquí Cenaremos contigo Danos tu paz Danos hambre de ti Oremos dando gracias a Dios Te pedimos Dios Todopoderoso Que nunca se alejen de ti Quienes gozan con la participación En tus divinos misterios Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Podemos quedarnos en paz Damos gracias a Dios La tierra que no tiene fronteras Sino manos que juntas formarán Una cadena más fuerte Que la guerra y que la muerte Lo sabemos El camino es el amor Una patria más justa y más fraterna Donde nadie es desplazado Donde nadie es desplazado Porque todos son llamados Nosotros lo sabemos El camino es el amor Un nuevo sol Se levanta Sobre la nueva civilización Que nace Seguirá La nueva civilización